La manipulación así... Al extremo. A pesar de que es algo fuerte... Ya no se puede borrar, pero sirvió de experiencia. Y cuando lo hablé con la psicóloga me dijo No, no, él no es un narcisista integrado, es un psic... Alma Cero recordó cómo fue su separación del cantante Edwin Luna. A través de una entrevista, ella dio a conocer que él era un completo psic... La actriz recordó que durante su relación con el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, habría sido víctima de manipulación, al punto en el que en una ocasión, él sacó un arco de fuego. Y él me dijo algo así como Ya no, no empieces, te lo advierto. Yo vi en sus ojos que eso se había terminado. Entre lágrimas, Alma Cero recordó cómo fue su caótico matrimonio con Edwin Luna. Además recordó los sentimientos que ella tuvo durante su separación, pues el cantante le advirtió, haciendo énfasis en que él haría algo en contra de su vida, si es que no terminaban su relación. A mí nunca me has oído hablar mal de él. No, 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 no. Ni lo oirás. Edwin Luna y Alma Cero se casaron en abril de 2017 y tan solo a los dos meses anunciaron que se iban a divorciar. En ese entonces, poco se supo de lo que provocó esta decisión. No obstante, a través del tiempo, la actriz ha revelado que él habría sido quien quiso separarse y que ella aceptó, por el miedo que estaba sintiendo en ese momento. Y cuando lo hablé con la psicóloga, me dijo, no, no, él no es un narcisista integrado, es un psicólogo. Creo que ya es hora de decirlo. Ella con sus propias palabras comentó, yo no entendía nada. Teníamos una salita de cine abajo y yo no entendía nada. Estaba completamente sacada de onda. Teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio. No entendía. Hace esto en el asiento, saca una pistola y se la pone así. Y me dice, ya. Fue en ese momento que él, desesperado, dijo, ya. Y Alma lo único que pudo decir fue, me voy. Y yo dije, me voy. Te agradezco. Todo, no pasa nada. Sobre esto también ella agregó, la manipulación es así, al extremo. Esta es la primera vez que digo esto, pero ya me cansé, Matilde. Cuando yo vi eso, dije, en la madre. La manipulación así, al extremo. Por supuesto. En ese momento, Alma también comentó que cuando recurrió a apoyo de expertos, su psicóloga le dijo que Edwin, más que ser una persona narcisista, era un psicólogo. La también productora recordó que otro de los momentos más difíciles de su relación fue cuando el bebé que tuvieron perdió la vida en su vientre. Y es que para ambos fueron momentos muy fuertes. Yo quiero decirte que no, porque más nosotros perdimos un hijo y perdimos un hijo de una manera muy triste. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.